Hace cuatro años, la tecnología de tercera generación llegó al país y revolucionó la manera de comunicarnos a través de dispositivos móviles. En el 2010, la cobertura a la telefonía 3G era del 46%. Cuatro años después, logramos que el 99% de los usuarios de Internet móvil cuenten con servicios de voz y datos de calidad. Por eso, hoy el país tiene más de 15 millones de usuarios de Internet móvil. Esta es la revolución digital que prometimos y hemos cumplido. Vive Digital es una realidad.